Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional y estaremos el día de hoy en Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de Dios en la segunda mitad de este verso, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una de las tendencias del hombre, de todos nosotros, es a sobreestimarnos a nosotros mismos y generalmente a desestimar a otras personas. Queremos que nos observen, queremos ser importantes, queremos que nos den detalles, queremos ser de alguna manera exaltados. De hecho, cuando tomamos una fotografía grupal y nos muestran la fotografía, lo primero que buscamos es ver cómo quedamos nosotros y estamos dispuestos a cambiar la escena, la escenografía o la foto si nosotros no salimos bien. ¿Por qué? Porque nos estimamos mucho a nosotros mismos. Ahora, no hay que decir que debemos destruirnos y desbaratar nuestras vidas o arruinarla. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que como hermanos en la fe, que como creyentes en Cristo Jesús debemos estimar la vida de los demás y dice el apóstol Pablo como superiores a él mismo, como superiores a nosotros mismos. Es decir, debemos aprender a honrar a otras personas y darles un lugar y darles honor, atención, dignidad como superiores a nosotros. ¿Cómo es posible hacer esto? Cuando nosotros vivimos el amor de Dios y entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a servir a cada uno de nosotros, vino a dar su vida por nosotros. De manera que cuando nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, podemos aprender a amar a otras personas aún, aunque nosotros quedemos en un segundo plano. Y nosotros deberíamos aprender a darle lugar a otras personas para que ellos también experimenten y conozcan cómo obra el amor de Dios. Así que no nos sobreestimemos. Aprendamos a estimar a otras personas por encima de nosotros mismos y demos lugar a otros para que llevan el amor de Dios. Que Dios te bendiga y espero que aprendamos esta gran exhortación, a estimar a otros como superiores. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!